Un muy buen partido, aunque perdieron, lo hicieron bastante bien. Chiva, ¿cómo estás? Otro neutral. Lobito. Toma, lobito. Mi lobito, ese es el cámara. ¿Quién es? Bueno, ¿eh? Es uno. Ya, ya, no se vuelve tampoco del carro. El caballito de tequila, mira. Su iPad. ¿Sí sabes de él? Este es el de su tablet. Es el tablet. Es la Chiva. Oye, ¿y es el periódico? Y cuando Kamen Ali ganó su primer campeonato mundial. Y ahorita él está por un partido. Está bien. Ay, soy su fan. No le pregunto. La tribunera con un bonito tuit. Con un bonito vestido. Un bonito vestido. Es un...